We getting high, so high, so high Girl we getting, girl we getting high, so high, so high Esta noche tu y yo, y yo, y yo, y yo Esta noche tu y yo, y yo, y yo, y yo Mujer, deja el ajedrez, dime si te gusta lo que ves Vamos esta noche, hasta el amanecer, dime que te gusta ese Dame un beso bebé, todo lo que quiera comerte Como la última bebé, no eres cualquier mujer Sabroso como lo mueve, tu culo, tu labio Solo dime lo que tú quieres, hago lo imposible A ti te quiero prender, ya no te quiero perder Eres mi diabla, soy Lucifer Soy Lucifer, eres mi diabla, devorame Esta noche tu y yo, y yo, y yo, y yo Esta noche tu y yo, y yo, y yo, y yo Esta noche tu y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Flip her on her side and dick her down She say my name, she say my name like she was Beyoncé I take her higher than the moon I know she gon' roll, she loving me, I know I just make her wetter, got her dripping on me, whoa Her body is a canvas and I swear I love it all I take her for her clothes and we just do it to the mom Then 4 a.m. we go again, she's a foreign little tank She just hold a nigga down, got her heart of a quaint Esta noche tu y yo, y yo, y yo, y yo Esta noche tu y yo, y yo, y yo, y yo Esta noche tu y yo, y yo, y yo, y yo Esta noche tu y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Baby, your body, tonight I'm gonna love you right Just put it on me, and I'll show you what it feels like That's right So we gonna leave it all behind Just you and I, and I'll make you feel alright Make you feel alright, yeah Girl, you really drive me crazy, cause you're so amazing Tonight we gonna do it like that Muévelo, muévelo, dale, dale Sé todo lo que quieres, dale, dale I know you really wanna want it, yeah Esta noche tu y yo, y yo, y yo, y yo Esta noche tu y yo, y yo, y yo, y yo Esta noche tu y yo, y yo, y yo, y yo Esta noche tu y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo aquí Mira, うm, dáฉั batches, dale, dale, dale Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo